Durante este fin de semana que se concluyó lo que fue el año 2021, el día de viernes tuvimos una serie de actividades por incidencias que hubieron en la CIA 13, donde comprendemos un accidente vehicular tipo de despiste en lo que es en el puente de Agua Caliente, en donde un vehículo turismo color blanco marcaquilla cayó, se fue a hacer la abandonada, cayendo abajo del puente y resultando herido lo que es de una persona de gravedad con una fractura en columna y una persona levemente golpeada por el cinturón en el tórax. Se desconoce la causa por la cual las personas fueron a dar hacia la parte baja del puente. Se procedió a realizar un traslado junto con la Policía Nacional de la Jurisdicción de San Juan Pueblo hacia el Hospital Regional Atlántida de La Ceiba, en donde se realizaron maniobras para estabilizar al paciente y poderlo colocar en una camilla para que pudiese ir de una forma más cómoda en lo que es la patrulla de la policía. Ya sabemos que estas unidades no son unidades especiales para este tipo de traslado, pero con el poco recurso que tenemos, ya sea en el municipio como instituciones, intentamos proveer y servir de la mejor manera a la comunidad. De igual manera, durante el lapso de las horas nocturnas, el viernes 31, también tuvimos lo que fue una atención prehospitalaria, brindando traslados nuevamente en cooperación con la policía de la Masica Atlántida, en donde se trasladó a una persona que es de carácter, una persona indigente, la cual presentaba sangrado nasal y extrema debilidad, trasladándolo al hospital de La Ceiba, donde se entregó a lo que es el médico Barahona, el cual iba a hacer la revisión y de igual forma quedando allá en La Ceiba. Posteriormente, en horas de la madrugada, se suscitó un accidente vehicular tipo colisión entre una motocicleta Yamaha FZ, donde se transportaban dos jóvenes, un masculino y una femenina, en donde la femenina resultó lesionada. El impacto fue dado contra una Toyota Hilux, en frente del primer túmulo, lo que es de acceso a la Masica, desde Ceiba hacia Tela. Sabemos y recalcamos que estos túmulos no están debidamente señalizados, es un lugar muy oscuro. Hay que tener prudencia los localeños de La Masica para venir por esa zona y hacerlo a los altos determinados. La femenina terminó con varias lesiones, entre ellas fracturas en muñeca, fracturas en antebrazos, un TEC cerrado, el cual posteriormente fue trasladada, tenemos conocimiento que fue trasladada hacia la ciudad de San Pedro Sula, y estaba inconsciente, pero contaba con lo que es pulso, frecuencia cardíaca y un nivel de oxigenación alto. Cuando nosotros la atendimos, trasladándola nuevamente en conjunto con la Policía Nacional de La Masica, en este dado caso se encontraba lo que era clase Stevens, clase 1, el cual lastimosamente no se pudo llegar a tiempo, pero un ciudadano de La Masica procedió a prestar lo que es el vehículo pick-up de su persona para trasladarla junto con el bombero del Bincárcamo. De ahí por el día sábado se mantuvo de conformidad hasta que se suscitó un accidente en el sector del Oro, en donde hubo nuevamente una colisión entre una motocicleta y un vehículo tipo camioneta de la marca Toyota, en donde la persona tuvo mayores heridas, teniendo una fractura en el femoral, una fractura abierta, y en lo que es el antepierna, una fractura de tibia posiblemente, siendo trasladado con la Policía Nacional hacia lo que es el Hospital de La Ceiba. Por mayores incidencias, esas han sido las incidencias que hemos tenido para este fin de año, e inicio de año, Osma, recordándole siempre a la población tomar todas las medidas de seguridad en caso de si va a salir. Les recomendamos que si en casos festivos o cualquier tipo de evento, si ingiere alcohol, por favor no maneje, para cuidar lo que es su bienestar y el bienestar de las demás personas que están transitando por la vía pública. Les pedimos también que tomen todas las medidas de seguridad correspondientes en los sectores de sus hogares para el trato de los niños. Gracias a Dios, de momento no hemos tenido reporte de que hubieran niños quemados por pólvora en estas fechas navideñas y de fin de año. Igual, durante lo que fueron todas esas temporadas, se estuvo realizando inspecciones a los puestos de pólvora. Cerce horas no nos contaran con las medidas correspondientes, los permisos por parte de la Alcaldía Municipal, ya sea del sector de San Francisco y de la Masica Atlántida, que son los municipios más aledaños a los cuales nosotros atendemos. Por lo demás, esas han sido todas las actividades que hemos realizado.